El tiempo que las personas pasamos en el día a día agradeciendo por aquellas cosas que tenemos, que logramos, que hemos podido, es muy poco. Y agradecer es una de las prácticas fundamentales que tiene evidencia empírica que es importante para la felicidad. Junto con esto, compararse únicamente con uno mismo. Compararse con uno mismo y específicamente compararse con quien yo era antes. No compararse con los demás, porque toda comparación con los demás es injusta. Junto con esto, hacer aquellas cosas que son buenas para mi vida sin tener ganas. Es muy importante que uno no se determine en su conducta por las ganas que tengan. Porque las ganas en general vienen después de que las personas hacemos cosas que son buenas para nosotros. También es muy importante que uno se apure solamente cuando sea imprescindible. Pero que no viva apurado. Porque el apuro conspira contra la felicidad porque va a favor del estrés. También es muy importante para la felicidad que uno cuide de los vínculos. Porque una buena red de apoyo está comprobado que aumenta las chances de que una persona sea más feliz. La felicidad es algo que uno va de a poco encontrando como un viaje. Claramente la felicidad no puede ser nunca entendida como algo que uno un día obtiene. Sino que tiene que ser entendida como un lugar a donde ir acercándome. Gracias.